Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Y también, podemos hablar también del video, que fue más, como lo llaman ahora, un visualizer, que es lo que está de moda ahora con los videos. Un visualizer, casi cortometraje. Sí, sí, cortometraje. Y es la canción de Trapi, que es la canción de Jay Wheeler. Y donde el featuring es Arcángel haciendo un intro al principio de la canción. Pero antes, ¿cuál es lo que es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, hermano. Aquí súper interesado por hablar de este nuevo tema de Jay Wheeler, que muestra otra de sus facetas. Y me gusta porque veo que sale de la línea de confort y le demuestra a la gente que él puede ser versátil y puede meter bolas en cualquier cancha. Así mismo es, especialmente con esto del trap, que no todo el mundo le sale y no todo el mundo sabe dominar en ese tipo de ritmo como tal. Pero Jay Wheeler, ¿verdad? Sin todavía irnos deep, creo que demostró que él puede ajustarse en cualquier tipo de ritmo. Y esto la paseó como si esto fuera su ritmo natural. Lo rompió como si fuera uno de los boleritos que hace. Así mismo es. Pues hermano, empezar. Ese intro de Arcángel me gustó mucho. No tuvo ni que cantar. Simplemente hizo un intro como si fuera el intro de un disco. Y realmente yo lo veo como ese apadrinaje a Jay Wheeler. Porque Arcángel no se la da a todo el mundo. No sé cómo tú lo ves desde este punto de vista. No, Arcángel siempre apoya a los talentos jóvenes, pero tienes que tener talento. Él lo hizo cuando apoyó a Bad Bunny y lo está haciendo con Jay Wheeler acá también. Y ese intro, como tú dices, de Arcángel, además del sello de verificación de cómo tú estás apto para esto, es más bien como Arcángel esté demostrando que, mira, ya yo soy un pilar, un capo, y ya yo estoy acá arriba y estoy introduciéndole a ustedes este tipo en esta faceta. Porque este tipo es un duro, pero te lo estoy trayendo en esta faceta. Y me gusta eso. No, y está cool porque Arcángel se la está dejando caer a todos estos maleantes de cartón, a todos estos raperos que se creen millonarios como tal. Por eso es que él tira este tipo de comentarios como que, oye Wheeler, no te des intimidar por estos ricos de cartón, los millonarios en zapatos y tenis. Sí, porque hay muchos artistas que presumen en las redes sociales abundancia en cosas materiales, pero carecen de hogar, no tienen casa propia, no tienen la familia al día. Y entonces, pues prácticamente Arcángel lo que estás demostrando, diciéndole a Wheeler, demuestra que tú eres como yo, que antes de pensar en unos zapatos, en el desto, pues mira, la casa mía, la de mi madre, las cosas al día. Sí, sí, sí. Y muchas cosas que dice Arcángel es cierto. Tú sabes, en una parte él dice como que hay gente con dinero que son tan basura y pobres que lo único que tienen es dinero. Los infelices que ignoran que la verdadera riqueza del ser humano está en su conocimiento y no en pertenencias materiales. Y ese tipo de cosas está cool como tal. Y entonces ahí, entonces, pues le apadrina a Jay Wheeler. Entonces, entonces que Jay Wheeler empieza, no sé si se puede decir, a trapear en esta canción como tal y está cool. Porque le metió un chanteo melodioso al estilo con el toque de él, pero con una letra y un palabreo súper fresco y updated que me sorprendió, mano. Le metió duro, duro. A mí me gustó el primer verso. Disculpen. A mí me gustó, me gustó todo. Me gustó la pista, me gustó el verso y eso que no estamos hablando todavía del cortometraje. No, no, esto lo vas a dejar para allá mismo. Pero la mejor manera de tú empezar esta canción son con los versos que él hizo, cogiendo de puente lo que Arcángel había dicho. Lo que Arcángel dice, me gustó. Sí, porque si tú te fijas hasta cierto punto, lo que Arcángel dice es un reflejo de los punchlines y la letra que nos trae Wheeler en el tema. Sí, claro, claro. Y qué mejor manera de hacerlo con la roncaera que es necesario en el trap como tal, y que es parte del género urbano, tú sabes. Y como él dice, mucha gente decía que tú no le metías al trap y ahí yo soy el trap más duro del año. Papi, él empezó bien directo el grano. Las babies son mías, la calle ahora es de él y tengo las casas en su regalía y tiene a sus papás y a su mujer al día. Él lo dice, soy dueño de mi compañía. El booking está lleno porque siempre lo están contratando, siempre tiene los bolsillos llenos. Esta es la tendencia de todos los estrenos. Tú sacas un tema y suena de relleno. Tú sabes, papi, con esas líneas, con esas barras, como dicen, fue la mejor manera de secundar rápido lo que Alcángel ya le dejó para la canción como tal. Exactamente. Y la letra está a brotar, el palabra está nítido. Y lo más que me gusta es que se siente él, se siente confiado y tú no lo ves como que está de más ahí. Él literal flotó en la pista, se la comió. Y si ahora hablamos un poco de lo que viene siendo el cortometraje o el visualizer, la historia, cómo está este tipo con dinero, que tiene muchísimo dinero aparentemente, bien vestido en gabana o en un vehículo, hablando por teléfono y comiendo, se baja el vehículo y de momento llegan estos títeres y le quitan los aros al carro y se lo dejan en bloque. Eso estuvo brutal, brutal. Y después llega el tipo y lo ve el carro así todo odio. Tú sabes, eso estuvo nítido, de verdad. Estuvo brutal el flow. No, de verdad que sí. Ya el visualizer como tal, ahora mismo que le acabas un refresh al video de YouTube, que lo tengo aquí de frente mío. Que para el momento que estamos grabando esto, que esto tiene que tener más todavía. Sí, ahora mismo en 23 horas está 16 en trending en YouTube y ya va por 405 mil views. Y esto es un visualizer. ¿Entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque quizás se hubiera hecho un video de él saliendo físicamente, él con arcángel y qué sé yo, tú hubieras llegado al millón. Un visualizer nada más. Ya va por casi para el medio millón. En menos de 24 horas. Sin contar, porque no tengo la data, cuánto ha cogido de streaming en lo que es Spotify y Apple Podcast como tal. Pero realmente... Y si nos dejamos llevar por la canción que sacó hace un mes, que fue la que sacó junto a Anuel, que era Heise 66, esa tiene 59 millones en un mes. Si nos dejamos llevar entonces por el corazón roto, tiene 10 millones en tres meses. Eso que es las últimas dos canciones. El pacto tiene 60 millones también en cuatro meses. La de Anuel 59. Tú sabes, está haciendo unos números impresionantes, Jake Williams. No, de verdad que sí. Y volviendo a lo que es el video, o el official visualizer de esta canción, fue bien hecho, bien trabajado, pero se nota que parece una producción de película. Literal. Como tal y eso. Me gustó los colores del video. Se veía bien película, bien cortometraje, full. O sea, se veía bien hecho, buenas cámaras. Y me gustó también la guagua por dentro. Enfocan la guagua por dentro. Los detalles, los pequeños detalles. La máscara, la ropa. Y esto, y hacer un cortometraje así de tres minutos, no es fácil, brother. Tú sabes, de verdad que se la tengo que dar a la producción de como lo hicieron como tal. La canción per se, volviendo a la canción per se, lo sigo diciendo, las letras van a la par con lo que es el ritmo del trap. Creo que es el mejor ritmo para que Jay Wheeler pudiera roncar todo lo que tenía que roncar. Tú sabes, a mí me gusta porque es algo distinto de Jay Wheeler a lo que nos tenía acostumbrado. Quizás ya hasta cierto punto cansaba el Jay Wheeler romántico, más de lo mismo. Y aquí se sale de esa línea de confort y nos trae un sabor nuevo, una razón nueva. Es como si se hubiera graduado del maleanteo. Literal. Porque realmente lo que tú dices, pues obviamente él hizo tendencia con esa línea de música urbana estilo Raúl Alejandro, Jay Cortez, Jay Wheeler, todas esas líneas. Y con esto se sale de su confort zone y lo hizo. Y lo dice en su letra. Hay una parte que dice, ¿dónde están? Que si estoy muy arriba y no los veo, lo que tú cobras yo lo gasto semanal. Y entonces él dice, verá cabrón, el trap del año lo hice yo. O sea, que él ya está troncado. O sea, cuando él se está atreviendo a decir que en el 2023 esta canción de trap y no, porque él hizo el trap del año con Anuel para los efectos. Para los efectos, exacto. Pero con esta canción está certificando lo que no, no. El trap del año lo hice yo. Sí, sí, sí. Él le está dejando saber que el trap más duro del año es del que no hace trap. para los efectos de la gente. De hecho, una de las últimas líneas es como lo dice, como que ninguno puede roncar, mami, me metí en tu cancha y estoy sonando más que ustedes. Así que me metí. Chucky, broco. Cucky, tal. Y lo que le está diciendo prácticamente es que él no es un trapero de la calle y está haciendo un trap de la calle mejor que el que hacen los que son traperos de la calle. No. Y como termina la canción, cabrón, déjame ponerme en serio ya, cabrón, que esto no es lo mío. Como que déjame hacerlo, ya me tiré esto, esto no es lo mío, pero la mató. Sí, sí, sí. Y él sabe que la mató, por eso se tiró de esa pinchadera al final. Le quedó bien, cabrón. No, de verdad que sí. Oye, ¿cuántas Kenepa del 1 al 5 tú le das a esta canción? Papi, del 1 al 5 tiene Ramillete. El nene pasó la prueba y se fue lejos. Pienso que después de este tema, ya Jay Wheeler tiene que tirar otro temita así para la calle y después empezar a hacer unos reggaetones bien bailables tipo 2004. Creo que ya eso es el próximo paso para seguir diversificando su cartera de variedad de géneros que puede tocar para que a la hora de hacer él ya ha hecho conciertos masivos. Pero los conciertos masivos pues son bien románticos. Pero entonces cuando empiece a hacer este otro tipo de música que está haciendo va a llegar a otro público que no es el público que él normalmente llegaba. De acuerdo contigo. Yo le doy también Ramillete Kenepa que es más de 5 Kenepa porque realmente la canción lo hizo como si él fuera parte del trap ya natural. Tú lo oyes en esa canción y tú dices carajo que no se dedique a esto porque Anuel y todos esos chamacos tienen que darle de hecho yo me voy más lejos. Yo no soy el fanático número uno de los remix. Si no me gusta mucho. Hay algunas que digo hay canciones que me gustan en remix pero esta canción amerita un remix con los mejores traperos que haya en el patio. Sí. Este es porque yo te digo la verdad yo no solo Emma y si no es con los mejores yo traería dos yo metería a Arcángel a remix pero a Arcángel cantando un verso en la canción y a Bad Bunny. Pienso que Arcángel y Bad Bunny en esa canción la llevan a otro universo. ¿Sabes por qué? Porque me voy por la línea de que la primera canción que Bad Bunny pega en trap con Arcángel la de Ya tú no vives así la de la huevo de los mantecados. Esa canción tiene un feeling como esta como que es un artista en aquel momento era un Bad Bunny nuevo tú no sabías quién era y le metió cabrón y en esta es Jay Wheeler que tú piensas que es un romántico que de esto que no va a poder meterle este flow y le metió y como que me gustaría que estuviera con Bad Bunny que viene siendo el número uno y con Arcángel que es el caliente del momento y tirando unos buenos versos en esa canción. Yo no metería ni a más nadie sino a ellos para que la canción sea más mundial todavía. Tienes toda la razón te la compro si nos vamos con la canción de tú no vives así el Bad Bunny de esa canción porque no es Bad Bunny es que ese es el Bad Bunny que tiene que venir para el ritmo y no puede ser porque tienes Arcángel porque tú sabes que tú no tienes que poner tú puedes poner a cantar Arcángel tú lo dejas igual tú haces el el intro con Arcángel que canten Bad Bunny Jay Wheeler que cante y ahí le metes a Arcángel y haces el ciclo entre los tres yo creo que eso va a bregar yo creo que eso va a bregar así que te la compro y no está lejos de que suceda porque Bad Bunny ama a Arcángel y yo creo que a Arcángel lo único que tendría que hacerle la llamada así de exigente que puede hacer Bad Bunny y él no le va a decir que no no Arcángel no le va a decir que no vente para acá vamos a grabar la John vamos encima de la gasolinera para allá si es lo que si Alca llama a Bad Bunny y le dice mira necesito que me ayuda a darle el John paso verdadero a Jay Wheeler te aseguro yo a ti que en un año Jay Wheeler va a estar a otro nivel de hecho y como cuando tú lo dices no es que no está pegado él está porque mira ya ahora mismo no no él está súper pegado pero lo que decimos es el tú salir en estos momentos con Bad Bunny que es la figura más importante en la música en el mundo entero te va a poner allá a otro nivel te va a poner un cohete por encima te va a poner por encima de todos tus compañeros es la realidad y el que esté con Arcángel que es como quien dice el ídolo de Bad Bunny el que Bad Bunny se la da todo el tiempo pues más aún arriba te va a poner tienes toda la razón vamos a ver qué pasa de aquí a cuando esta canción le damos una semanita que siga madurando esto va a ser un paro es de las pocas canciones que tú puedes decir que de esta generación se va a escuchar por el paso de los años así mismo bueno mi gente no hay tiempo para más no hay que estirar este chicle ya le dimos el rating ya opinamos ya especulamos así que cuando tenemos esos elementos significa que no hay más nada que hablar lo que sí te voy a decir es que suscríbete a nuestro canal de YouTube déle a la campanita para episodios como este sea de la música urbana cine, televisión deportes y hasta la lucha libre y también en su plataforma de podcast favorito donde estamos partiéndola en un montón de países cada vez que yo me meto en los charts de podcast que ya no ya no salimos de la categoría de lucha libre porque ya la matamos hace par de años ahora nos metimos en una más complicada la de entretenimiento eso sí que esa sí que es la verdadera presión y nosotros lo logramos mira te lo digo porque mira ahora mismo estamos en los charts de Colombia la República Dominicana Honduras Colombia Perú y los números están ahí por eso que nosotros siempre lo ponemos que no son fecas pero ahora mismo en Honduras estamos entre los mejores 25 en la República Dominicana estamos entre los mejores 20 y Colombia estamos entre los mejores 120 esto de verdad que gracias a ustedes por situarnos en esas posiciones así que episodios como este sigan esperándonos no hay tiempo para más de parte de Omar y Alex esto es hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.